Bien, nosotros continuamos en esta programación especial de cara a las elecciones presidenciales y congresuales 2024. Contrapropuesta y sábado al día se han unificado para llevarles a ustedes una perspectiva genérica, holística, una palabra que está muy de moda ahora, holística, de todo lo que será el montaje de estas citas con la democracia. Se unen al panel, a este interesantísimo panel, el padre William Arias, vicario de la Pastoral del Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, asimismo nuestro amigo y colaborador también, Iván Reynoso, un hombre que callaíto, pero observa mucho los fenómenos sociales y hemos decidido invitarle para que integre también este interesante panel y nos dé su perspectiva sobre este proceso. Gracias a ambos por sumarse a esta iniciativa. Padre, yo quería iniciar, porque se habla mucho de lo político, pero lo político sin lo religioso, como que no es político y viceversa. El rol de la iglesia, el papel de la iglesia en un proceso electoral. ¿Cuál lectura le podríamos dar en este momento? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, el papel, como en toda actividad y más de cara a los tiempos que estamos viviendo, tiempos de diversidad y de pluralidad, el carácter de la iglesia en esto es orientador, orientador simple y llanamente, no de favorecer a nadie, porque la coyuntura no está para eso. Puede haber un proceso donde alguna serie de elementos de índole nacional o de dignidad humana esté en peligro y es posible que se tome partida, por un lado, siempre por el lado de la justicia y del bien. Pero en estos momentos en que la sociedad dominicana ha crecido, sobre todo, y ha ido madurando, no de una madurez completa a estos niveles políticos, el papel de la iglesia es simple y llanamente orientador. Es decir, los obispos en estos días lanzaron un mensaje invitando a votar, invitando a que todos los actores de este proceso, partidos, políticos, juntas, es decir, cada uno asuma el papel y el pueblo también asuma el papel que le corresponda dentro de lo que debe de ser el orden establecido y propio a la vez de estos procesos. En otros tiempos las cosas eran también más problemáticas por la inmadurez, diríamos, civil, política y educacional también de nosotros como pueblo. Pero en los últimos procesos hemos ido avanzando y hasta ahora en lo que va de este, pues se ve que hemos superado, pero es mucho. Y en eso entonces la iglesia, su papel es orientador y a la vez también exhortativo de que la gente participe como debe de serlo y que cada uno asuma el rol que le corresponde. Yo le iba a preguntar por el listado de los favoritos que tenía la iglesia, pero vamos a dejarlo para ahorita para que Iván, entonces, que es un hombre que ha estado ligado también al sector empresarial, nos dé su perspectiva sobre este proceso, Iván. Como debía decir el Padre William, yo creo que hay un salto cualitativo y cuantitativo muy importante de cambio. Y me arriesgo a decir, me atrevo a decir que eso tiene mucho que ver la juventud. O sea, hay una mirada totalmente diferente, vamos a llamarlo de ellos como clientes consumidores. Ellos son los clientes. Entonces, ellos tienen una mirada totalmente diferente a la perspectiva de la sociedad y por tanto, de qué esperan de la sociedad y cómo lo esperan, cuáles son sus aspiraciones. Se habla mucho de reggaetón y de los teteos y no se cuantifica cuál es el porcentaje de la juventud que está envuelta en ese tema. Que no digo que de los ninis, pero no se ve esta otra mirada de qué nivel de intervención, qué mirada de planificación de vida tienen estos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hoy en República Dominicana que han estudiado en la escuela pública estudian en universidades privadas de los Estados Unidos y España? O sea, hay un cambio en la mirada de esos muchachos. Y ellos, como consumidores finales, son los que están impulsando esa transformación de la vida social y política dominicana. Claro. Porque abordan el trabajo de una manera diferente. Pero tú traes sobre la mesa un tema que muchos critican. Ese pensamiento crítico que la juventud actual supuestamente no lo asume. Entonces tú estás diciendo lo contrario. Y que esa posición generacional ha obligado entonces que los actuantes políticos cambien su narrativa y su plan de acción para acomodarse a esas demandas de la juventud. Mira, me sigo pegando al padre William, perdón padre. El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. A mí me llamó mucho la atención hace tres años, en un proceso de evaluación de jóvenes de Cienfuegos, que me tocaron diez currículos seguidos. Cada currículum tenía más de cinco cursos de la Infotec. Y estaban estudiando en una universidad. ¿Eso te dice algo? Sí. Eso no es obligatorio. Entonces parecería entonces que lo bueno no es noticia. Nunca lo sigo. Porque entonces lo que sale es lo malo. Y nunca lo vende y no se paga. Lo que se hace es viral es lo malo. Entonces tú me hablas de ese sector en un barrio popular y hasta este momento estigmatizado. Sin embargo, para mí me llama mucho la atención la calidad del compromiso, cuando me ha tocado trabajar con esos jóvenes, de los jóvenes con el perfil que te estoy hablando. O sea, de gente con deseo de superación, gente que han transformado su vida. Muchachos, o sea, uno de esos currículums hoy día tiene su oficina y una muchacha joven que no tiene 28 años. Entonces todo depende de a quién nos estamos enfocando, cómo estamos mirando el proceso. Eso no está saliendo de cielo. Un punto importante, para que tú veas también un tema de carrera, ahora te lo voy a poner más lejos. José Armando Vallejo, miembro de la Junta de Don César Estrella Sadalá, transparente, contigo Juan, ahora miembro de la Junta. ¿Qué estamos haciendo con la experiencia en la sociedad? Que no, que no aprobaron, que sé yo, pero no estamos mirando cómo eso se compone, cómo eso se está articulando y qué producto está generando esa articulación. Y qué consecuencias, qué tendencias está marcando que como tú bien señalas, no hacen noticias. Juan, yo quería preguntarle, para que entonces ahorita Iván y el padre le den su réplica. ¿Cuál es la incidencia que usted ve que está teniendo, porque anteriormente se hablaba mucho, el poder pone y quita a presidentes o pone y quita a gobernantes? ¿Cuál es la incidencia que está teniendo el sector empresarial, el sector comercio, en las determinaciones de los procesos electorales ahora mismo? Indudablemente, históricamente existen lo que se denominan los poderes fácticos, el empresariado, la iglesia, sectores poderosos, las fuerzas armadas, que no deliberan directamente pero que tienen una influencia que está ahí. Sin embargo, eso es, digamos, no es una cosa exclusiva de la República Dominicana, es de la sociedad en sentido general. Y ahora más se agregan gente poderosa en el mundo, que tú dices, Elon Musk, Zuckerberg, es de Facebook, que son factores determinantes para influir en las políticas mundiales. Pero yo pienso que estamos avanzando cada vez más a niveles de institucionalidad. Y me parece que esto es una democracia que va fortaleciéndose. Entonces, nosotros tenemos que decir que estamos avanzando, siempre nos quejamos, porque aspiramos a más. Pero antes, este programa, este, era coto exclusivo de tres personas de Santo Domingo. Entonces, Luis Manuel, Sagrario, estamos aquí, estamos haciendo un programa para Santiago, el país y el mundo. Y estamos analizando y estamos opinando. Es decir, el mundo se ha vuelto más, digamos, horizontal y tenemos ese sentido de poder influir. Entonces, ya esos poderes que están exclusivos en un pequeño grupo, tienen contrapeso, digamos, a la sociedad. Existen los poderes fácticos, pero no son exclusivos y absolutamente determinantes. Entonces, yo pienso que eso que dice Iván, que lo que dice el padre también es importante. Y me meto en un puntito, para que tú dijiste ahorita, para ponerlo ahí, que los candidatos a la iglesia, es importante decir lo siguiente. La iglesia católica se expresa a través de la conferencia del Episcopado Dominicano, que emite un documento que llama la Carta Episcopal. La Carta Episcopal, y en ese es un documento, la pastoral, la pastoral. Entonces, es un documento, y lo he hecho ahora, que siempre es un documento, digamos, diplomático, que marca el paso, pero no se alinea. Entonces, ahí, como en toda la sociedad, personas, en todo el grupo, pero no es, digamos, esa voz que tú dijiste, voz oficial, sino que es a través de la conferencia del Episcopado, que se expresa. Entonces, así pasa en los partidos también, así pasa en la sociedad, que hay, digamos, esa pluralidad, pero hay una instancia, digamos, oficial para admitir un punto de vista. Iván, siempre me gusta conversar contigo, porque tienes un concepto muy amplio, tienes una capacidad de observación extraordinaria, y me gustaría saber, en este momento, cómo observas el proceso, y si tú crees, con relación al proceso recién finalizado municipal, que hubo una abstención tan alta, si se va a corresponder, o si habrá cambios, y habrá una participación más activa. Mira, eso es un gran reto, esa premonición, porque en este momento, precisamente, como lo señaló Juan, el hecho de que exista tecnología y redes sociales que te permiten manejar puntualmente, público, yo quiero darle un mensaje a las personas de 18 años que viven en Dajabón, y yo puedo, a través de redes sociales, mandarle un mensaje a esa gente. Entonces, el manejo de las encuestas ha estado dado, manejando puntualmente sectores muy específicos, geográficos, demográficos, y poblacionalmente. Entonces, pero, sin embargo, yo te diría rápidamente que yo aspiraría, o espero, tres efectos. Yo espero y aspiro a un rompimiento de la tendencia de abstención, por lo mismo que les expresaba de los jóvenes. No hay un interés, y no hemos aquilatado el valor de los municipales, y no me voy a meter para allá, porque entendería que eso, en temas de descentralización y participación, lo que ha tenido su efecto y su impacto, que entiendo que ahora debe cambiar. Pero en términos nacionales, yo esperaría y esperaría a un cambio en la tendencia, no que te vas a romper, pero que se rompa la marca hacia la participación. En un segundo término, a un voto, fíjate que quizás es la primera vez, que no se está hablando, entre muchas otras cosas, que es la primera vez, no se está hablando de un voto de castigo. Entonces, que ese voto de premio sea como la lotería nacional, que haya un primer lugar, un segundo lugar, y colita. O sea, que sea precisamente ese cambio de la mirada de la abstención, que cambie e induzca y modele el voto de premio, y que ese voto de premio vaya más allá, y que llegue a los partidos pequeños. Y que esos dos elementos te catalicen lo que es hipernecesario, y que está pasando algo, Juan se fue medio de lado, en eso, él lo dijo. Y que sea el catalizador de los procesos de renovación interno, que necesitan todos los partidos. Todos los partidos están redundando en un proceso de dique de contención, a esa juventud que está haciendo carrera. Y necesitan una, y no voy a poner ejemplos, no tengo que explicárselo, en todos, en los grandes y en los chiquitos. Entonces, ese cambio en la tendencia de abstención es el que puede modelar y ser el impulso catalizador del proceso de renovación interna, que los partidos están compelidos a hacerlo. Y por eso tú ves lo que está pasando hoy día, porque ya hay diálogos de grandes líderes que no conectan con la realidad social. Padre, yo no sé si usted tiene alguna réplica al concepto de poder fáctico como representante de la iglesia, si la tiene adelante, pero la pregunta es su parecer justamente sobre el sistema de partidos. Muchos critican la cantidad, otros entienden que justamente esa diversidad de colores, de ideologías o de criterios, es lo que hace fuerte a la democracia. Pero antes de eso, permítanme hacerle una aclaración, porque quisieron ahorita entrar un tema, pero entraron de una vez, que fue lo de la lista. La lista de los candidatos, los favoritos. Miren, los decía el señor Juan, hay que diferenciar lo que es el, vamos a decir, el vocero oficial de la iglesia y opinión de grupos de la iglesia. Eso es importante. Como bien lo dijo. ¿Existe un grupo en la iglesia? Como en todo. Oh. Y tú bien lo sabes, hay grupos en la iglesia, grupos juveniles, grupos de ancianos, grupos de damas, grupos de, y así. ¿Que la policía qué? Todo eso. Entonces, tú bien lo sabes. Entonces, quiero aclarar, la famosa lista de los candidatos que se hizo, ese fue un documento que editó y sacó una investigación que llevó su tiempo por la Comisión de Pastoral de la Vida de la Iglesia. Es decir, una comisión episcopal, donde está al frente el padre, está un señor, siempre lo dirige un obispo, está un señor, el de Igüey, Jesús Castro, y el secretario ejecutivo, el padre Manuel Ruiz. Entonces, esa comisión hizo una especie de, vamos a decir, de prorrateo de los discursos de los candidatos, sobre todo del Congreso. Y entonces, pues, al final, lanzó quienes, es decir, era, vamos a decir, pro vida, sobre todo en el sentido de las tres causales, pero más concretamente lo del aborto. Es decir, y lanzó ese documento. No diciendo que en realidad se vote por esa gente, sino simple y llanamente, estas son la gente que en su discurso político, es decir, son a la vez de pro vida. Luego, entonces, el documento oficial en sí de la Iglesia es el mensaje reciente. Eso es un aporte de un trabajo que hizo un grupo a la vez de la Iglesia. Por eso, incluso el obispo de acá, lo dijo claramente, dijo, no es, vamos a decir, la opinión en sí completa, vamos a decir, oficial de la Iglesia. La opinión oficial de la Iglesia es lo que ha pasado. Es importante esa aclaración. Y, entonces, bueno, pero cada uno, allá. Lo del poder, sí, o sea, existen los poderes, o sea, tenemos que quitarnos nosotros de la cabeza, de que la sociedad dominicana es una sociedad monolítica, es decir, que hay un solo grupo, es decir, aquí hay diversos grupos, diversas maneras de pensar. Y esas maneras de pensar, quiere decir o no, van interactuando en la sociedad en la mayor posibilidad que la misma sociedad le vaya presentando. Y también en la medida o en la mayor incidencia que tengan, y a partir de ahí viene su poder fáctico, que no es, vamos a decir, ni económico ni militar. Serían los dos poderes más fuertes. Entonces, hay diversos grupos. Entonces, todo el asunto es que interactúen entre ellos. Ahora, ningún grupo debe como de imponerse a la vez al otro. Puede ser que el grupo del poder económico se imponga más y favorezca más a un candidato, a un partido. Eso se da, y se dará por detrás y a la vez por delante. Pero cada uno en la sociedad tiene su cuota. A veces yo quiero decirle a veces de poder, de incidencia, en este caso. Que hay que hacer lo mismo, padre. Te lo estás donando y poniéndolo bonito. No, 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 yo te quiero decir, de incidencia en la medida de los recursos. Incluso, porque, por ejemplo, la iglesia, ok, tiene su poder de incidencia. Pero comparado, vamos a decir, con los empresarios, es decir, es imposible. Al contrario, te voy a decir, los empresarios pretenden... Pero sin embargo, los empresarios toman muy en cuenta la opinión de la iglesia. Pero eso es lo que tú vas a decir. Muchos de ellos quisieran que nosotros, es decir, avaláramos mucho de sus cosas. Y no es así, porque entonces nos contradicearíamos a nivel de la doctrina. Yo por eso digo nivel de incidencia. Aquí hay grupos desde la iglesia, desde los que no creen, desde los LGTB, desde los empresarios, de todo el mundo. Tiene su incidencia, porque la sociedad dominicana cambió. Decía Iván, de la juventud. A mí, ahí yo difiero un poco de la juventud. Y lo decía Sagrario. La juventud ha perdido su sentido crítico. La juventud está muy pendiente solamente de sus asuntos, de sus redes sociales. Y está muy pendiente solamente del celular. No es que volvamos a los tiempos, vamos a decir, Sagrario y mío, que incidíamos mucho socialmente en la parroquia. Como que hace mucho tiempo. En los grupos y todo. Que incidíamos, o sea, con ese sentido crítico. Pero, ¿por qué? Porque otra era la realidad. Otro era lo que estábamos viviendo. Ahora, nosotros como adultos, fíjate que la juventud, la juventud no viene a aportar nada a la sociedad. Si tú quieres saber cómo anda una sociedad, toma a la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es una esponja que llega para tomar de la sociedad. Y luego yo darle su propia vuelta. Y en la adultez, entonces ya ellos hacen su propio camino. Entonces, si nuestra juventud ha perdido ese sentido crítico. Es decir, porque la juventud a veces participa en los asuntos políticos y todo como si fuera un show y una serie de cosas. Y porque eso es lo que hay, eso es lo que se llama. Como un teteo. Yo estoy parcialmente de acuerdo con usted. Entonces, si la juventud ha perdido ese sentido crítico, es porque la sociedad nuestra también la ha perdido. Pero yo creo que no. Yo creo que es que estamos, y eso ya ustedes lo han oído varias veces. Estamos en un proceso de cambio. A nivel de pensamiento. Un cambio como nadie pensó. No solamente en la sociedad dominicana, sino a nivel de toda la humanidad. Que todavía ni sabemos prácticamente lo que va a salir a la vez de todo. Muy bien. Tenemos a Yaxel Román, que es politólogo, ex vicecanciller de la República. Es un agente internacional, experto en política internacional. ¿Cómo estás, Yaxel? Todo muy bien, contento de estar compartiendo con ustedes el día de hoy, previo a las decimoséptimas elecciones que celebra la República Dominicana después de nuestra guerra civil. Lo cual nos convierte en uno de los cuatro países que de manera ininterrumpida más procesos electorales han tenido. No tenemos golpe de Estado de 1963, lo cual obviamente es motivo de orgullo, pero también motivo de autoexigencia para siempre seguir consolidando nuestra institucionalidad republicana. Yaxel, siempre manejas estadísticas y le preguntaba yo a Iván hace unos minutos con relación a la abstención, que fue muy acentuada en el proceso reciente en febrero. Desde tu punto de vista y con las estadísticas que manejas, ¿crees que habrá una alta abstención o que podemos descartarla en este proceso? Es importante marcar la diferencia entre un proceso y otro, pero más aún tomando en cuenta que este intercambio se transmite obviamente para todo el país, pero desde el corazón del Cibao. ¿Por qué hago esa referencia? Tradicionalmente, Santiago ha sido el lugar donde menos se vota para elecciones municipales, pero por diversas particularidades. Primero, ya que una parte importante de quienes están empadronados en Santiago realmente trabajan, viven y operan en otros lugares donde las alcaldías de esos lugares, que se impactan más directamente en su vida, son menos propensos a trasladarse a su ciudad donde se encuentran empadronados para votar. Por eso, por ejemplo, en el año 2002 en Santiago había sido la abstención más alta hasta este 2024. En ese momento rondó un 65% que no votó en Santiago de los Caballeros, pero eso es para alcaldes. Ya cuando se vota para presidente, tradicionalmente el Cibao tiene una participación que ronda el 70%, así que tomemos eso en consideración. En elecciones presidenciales, las únicas veces que hemos tenido abstención por encima del promedio ha sido en 1990. En aquel momento recordaremos que se vivió una crisis económica importante por los temas del petróleo, por los temas de las emisiones inorgánicas. Y en ese momento habíamos tenido una abstención por encima del 40% y desde luego el año 2020 por la pandemia. En la República Dominicana, después de Panamá, es el país que más vota de toda América Latina, no obligatorio. De nuevo, para ponerles en números, en Colombia votan 52% del padrón, en Guatemala votan 41% del padrón. Ni siquiera les voy a mencionar mucho Haití, ya que Haití ha estado fallido, por allá vota 18% del padrón. En Honduras vota 59% del padrón. En República Dominicana la tradición es 70% y la más alta que hemos tenido, por lo menos en las últimas tres décadas, fue en 1996, participación más alta, donde 78% del padrón fue el que acudió. Mi cálculo es que mañana, cuando terminemos de ver las proyecciones, habrá votado un 68% de quienes están empadronados, que será la segunda participación más alta de toda América Latina. Ya, Luis Manuel Flores, por aquí. Quería preguntarte sobre el tema del rol que ha estado jugando la oposición en este proceso, importantísimo. Pero ayer viernes, todavía en horas de la tarde, el Partido de la Liberación Dominicana, uno de los principales partidos opositores, hace externa la preocupación a la misión de observación internacional de la OEA de lo que podría pasar en las elecciones. ¿Entiendes tú que estas quejas constantes, numéricas, voluminosas, que ha externado la oposición, no solamente desde el PLD, sino desde todos los partidos, busca desacreditar el resultado que tengamos el lunes en la mañana, o simplemente es parte normal, habitual, de la dinámica electoral en nuestro país? Yo creo que una cosa no necesariamente choca con la otra. Perfectamente puedes utilizar una realidad a forma de estrategia y perfectamente puedes estar hablando de forma legítima. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, tapar el sol con un dedo no es algo que convenga de ninguna manera, ya que impide tener conversaciones productivas. La República Dominicana tiene todavía en algunos niveles un problema de compra y acarreo de votos, aunque eso, más que todo, suele ser una competencia interna. Les explico. Obviamente, quizá la totalidad de la audiencia que nos está escuchando en este momento ya tiene decidido por quién va a votar a presidente. Probablemente la mayoría de la audiencia que nos está escuchando ya tiene decidido por quién va a votar a senador. Pero suele haber una duda un poquito mayor en cuanto al tema de diputados, porque son más. Solamente para poner el caso de Santiago, son ocho en la circunscripción uno, cuatro en la circunscripción dos, seis en la circunscripción tres. Entonces, al tener esa diversidad de candidatos, hay muchos que de manera arcaica entienden que el mejor incentivo es el pecuniario. Por eso todavía existe, compra de votos en ese nivel, y eso, desde luego, es algo que tenemos que superar. Así que yo no veo mal que la oposición llame a ponerle atención a lo que pudieran ser estas aglomeraciones, solamente a Coto, que casi siempre es competencia interna. Porque si Luis Manuel y yo somos candidatos en una misma lista, y, por ejemplo, yo entiendo que Luis Manuel tiene más votos que yo, a lo mejor entonces yo lo que veo es a Sagrario parada ahí afuera del centro de votación. Ella va a votar por nuestro partido, pero entonces si yo les doy una suma, entiendo que le puedo quitar ese voto a Luis Manuel, y de esa manera yo entro, pero Luis Manuel, como yo creo que le compré un votante, una votante a él, entonces Luis Manuel, ¿con quién pelea? Conmigo. Por eso, tradicionalmente, en República Dominicana, los actos más fuertes de violencia, por lo menos en las últimas tres décadas, después de la época de la polarización, han sido entre militantes de un mismo partido. Hubo seis muertos en las primeras del PLD del año 2015, recordaremos el concordazo del Partido Revolucionario Dominicano. Así que solamente enfatizo que sí hay que ponerle atención a eso para poder realmente corregirlo a futuro, que cada vez existan menos prácticas clientelarias. Pero parece ya, Axel, que la gente extraña, él entra en todo San Antonio, y La Silla, y el concordazo, porque yo he escuchado hasta periodistas prestigiosos decir que estas campañas han sido muy... Aburridas. Aburridas. En vez de aplaudir que hemos progresado, entonces hay gente que está extrañando los desórdenes. ¿Qué opinas de eso? Claro, eso tristemente genera a veces nostalgia. Yo estuve compartiendo... Me imagino que todos conocen históricamente lo que fue aquel terrible tiroteo entre el Partido Reformista y el PRD, cuando coincidieron las caravanas de Jacinto Peinado, candidato a senador, y Jacobo Mazluta, candidato a presidente en Boca Chica en 1986. coincidieron esas caravanas y eso fue un tiroteo masivo con heridos, con muertos y demás, entonces yo obviamente tengo amistades que participaron de ambos lados y cada uno hablando de cómo ese día fue que mostraron quién era guapo de verdad adelante Juan ya sé un poco a uno de los participantes que su apodo ahora mismo le dicen mamita querido compatriota y yo había preguntado por qué le dicen mamita y dicen que fue que al final de ese enfrentamiento él era el que mas balas le quedaban lo cual quería decir que fue el que menos disparó y por ende el menos poca Jansel la observación electoral surgió como un mecanismo internacional para fortalecer los procesos de transición a la democracia en América Latina y se ha estandarizado y normalizado tú como conocedor un amplio expediente de observación internacional de elecciones en muchos países ¿cómo considera que este en un país como el nuestro que tiene en este momento reconocido una democracia estable? defectuosa pero una democracia estable ¿cuál es la contribución que hace la observación electoral internacional para que el proceso sea digamos más válido más legítimo? claro las observaciones electorales internacionales principalmente de la organización de estados americanos se datan al año 1962 en aquel momento la primera fue en Costa Rica y la segunda fue República Dominicana ese mismo año en diciembre cuando fue electo el profesor Juan Bosch eran las primeras elecciones democráticas en República Dominicana desde 1924 pero por cierto este año cumplimos 100 elecciones mejor dicho 100 años de elecciones bajo la Junta Central Electoral ahora usted hace una pregunta bastante concreta y es si realmente nos hemos consolidado democráticamente ¿por qué hace falta observación electoral? eso es algo de doble vía porque por un lado también se comparten nuestras buenas prácticas hacia el exterior yo he estado en 37 elecciones yo he estado con la organización de estados americanos con la organización de las naciones unidas con la unión europea muchas veces esto es lo que permite pues tener legislaciones marco para elecciones más sólidas en buena parte de la región ahora yo se tengo que advertir que no todas las misiones tienen necesariamente ese componente técnico profesional la de la OEA es la más prestigiosa pero a veces vemos algunas que parecieran más bien turismo electoral solamente quiero marcar la diferencia eso no quiere decir que una sea mala sino que más bien hay algunas que ni siquiera presentan un informe hay algunas que ni siquiera presentan auditoría y hay algunas que ni siquiera presentan recomendaciones nosotros recordaremos que en 2020 cuando se suspende la elección municipal fue justamente la organización de estados americanos vía su misión que hizo una auditoría forense informática que determinó que no había práctica dolosa en el fallo del software sino que efectivamente fue un fallo tecnológico eso quizá no se hubiese podido lograr con una auditoría forense local por razones obvias porque se hubiese entendido que habría parcialidad o que pudiera haber falta de objetividad yo sí saludo las misiones de observación electoral de la OEA que han tenido como jefes de misión en su momento al expresidente Misael Pastrana de Colombia al expresidente Galo Plaza de Ecuador al expresidente también de Colombia Andrés Pastrana al expresidente Tabaré Vázquez de Uruguay al expresidente Belisario Betancur de Colombia al ex embajador John Graham de Canadá y en esta ocasión por segunda vez al expresidente chileno Eduardo Frey Ruiz Tagle quien jugó un rol en 2020 y aquí está de regreso en el 2024 tú sabes que para este año sobre eso que decían un comentario digamos para aportar algo se estarán celebrando a nivel mundial más de 70 elecciones en sentido general 74 para ser específicos y me gustó una expresión que escuché y muchachos de Miguel Jaramillo Luján que es un reconocido asesor político en Latinoamérica y él dice que muchas elecciones no necesariamente representan democracia fortalecida sobre eso que hablábamos tenemos una concurrencia a las unas tenemos una participación significativa pero hay que ver entonces en qué dimensión eso también se proyecta como fortalecimiento de la democracia Galza muchas gracias como siempre un placer compartir contigo escucharte con toda tu pericia y desearte suerte en el día de mañana claro si quería cerrar con una estadística porque creo que es interesante aunque desde luego esto se transmite para todo el país pero es desde Santiago Santiago tiene la estadística de ser la provincia más propensa a cambiar senadores en todo el país solamente un senador reelecto en medio siglo ha tenido 11 11 senadores y la menos propensa a cambiar senador es desde luego la provincia de Elías Piña que solamente ha tenido 5 en el último medio cuando se trabaja el pueblo de 1966 hasta 1998 Santiago ha tenido como senadores a Cucho Álvarez Bogart a Víctor García a Eduardo Estrella en dos ocasiones no consecutivas José Rafael Abinader Víctor Méndez Francisco Dominguez Brito Julio César Valentín y desde luego una última estadística la elección más cerrada en la historia de Santiago fue 2002 que se definió por mil votos en ese momento cuando hubo un empato 34-34% Dominguez Brito y Víctor Méndez y en tercer lugar con una votación bien importante Mateo Espallet en esa ocasión que logró 27% ha sido la elección más competida en la historia de Santiago a ver como siguen las estadísticas en política solamente se sabe lo que pasó ayer así que yo hablo del pasado para tener una mejor idea de lo que viene en el futuro Gracias Yaxel interesante participación de Yaxel así como la de todos nuestros panelistas nosotros vamos a continuar con esta programación especial pero corresponde ahora Bucácelo Villullo vámonos a la pausa y volvemos volvemos en breve con esta iniciativa contrapropuesta sábado al día aquí teníamos un programa paralelo señores en pausa y ya volvemos déjame agradecer Sagrario a nuestro amigo Domingo Ureña nos felicita por el excelente panel así como varias personas que nos han escrito sintonizando este proyecto contrapropuesta y sábado al día y destacar el agradecimiento a Domingo que de hecho retransmite este contenido de sábado al día a través de Mi Turno TV así que muchas gracias hermano por el respaldo en esa parte Muy bien estamos a 22 horas de las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana anoche la cuenta oficial del presidente candidato Luis Abinader fue hackeada y algún elemento importante que el presidente a 22 horas está fuera del país el presidente candidato son dos elementos muy novedosos muy extraños mire ahí el hackeo lo hizo la cuenta Deeparix x86 y aparenta que le digo exacto el vocero de la presidencia dice que ya el FBI está trabajando el FBI está trabajando en esa investigación ya fue respuesta ya la la recuperaron otra vez la cuenta que tiene un millón cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve seguidores y él solo sigue a cinco mil doscientos cuarenta y dos dominicanos son del interés del presidente Luis Abinader Iván cuéntanos cuál es tu perspectiva ya al final de este programa para dejar sobre la mesa de lo que acontecerá en el día de mañana en ese proceso en el que los dominicanos estamos listos y convocados para elegir nuestras nuevas autoridades presidenciales y congresuales yo quisiera primero Sagrario referirme a que yo creo que ha habido un consenso en la mesa de la gran transformación social que está viviendo la República Dominicana por un lado y nosotros que venimos de beber café en jarro no en los termos modernos que tú trajiste hoy Sagrario y tacita de porcelana no por el termo moderno comparado con el jarro todavía no hemos transferido todavía seguimos apostando a que se va a disparar la inflación de que la tasa de cambio se va a disparar todavía los datos macroeconómicos no son de uso fiable todavía seguimos dudando existe la duda cuando ya eso se maneja con una transparencia y una cotidianidad enorme y que decimos de los datos sociales donde están los indicadores fiables que te digan a ti que es lo que está pasando realmente en términos sociales en República Dominicana existen eso no se está midiendo sino se está poniendo sobre la mesa nosotros estamos haciendo aquí especulaciones cada uno desde su ángulo y uno lo ve de una forma otro lo ve de otra pero los indicadores de inflación de la transformación social dominicana no están entonces que esperamos de mañana una manifestación más de esa transformación o sea fíjate la cantidad de elementos como comentábamos fuera del aire que salieron de juego en estas elecciones salió de juego el pollo el pote rombo el banderero la gasolina tú entiendes el galón de gasolina la bandada de motoconchista o sea la cantidad de elementos que salieron y eso se va a manifestar mañana en la forma en que la gente va a votar entonces y yo digo que ustedes hablaron de los poderes fácticos aquí desde el año para ponerte un ejemplo un tema en el año 2000 se planteó de que la seguridad social no podía empezar porque financieramente la canasta básica era insostenible ¿lo recuerdan? si claro ustedes han visto la canasta insostenible construyó una ciudad sanitaria como Santiago se construyó con la canasta básica insostenible no extraordinario entonces los niveles de transformación reglamentario que vienen a partir del lunes en todos los órdenes básicos de la República Dominicana a base de presiones de los poderes fácticos es una película diferente que arranca mañana cambia el escenario social a partir del lunes y cambiará sin importar las autoridades que se elijan oye las autoridades siempre son un elemento pero fíjate que ha pasado con el liderazgo que no se pone a tono con la realidad que no ha sido capaz de dar respuesta que ha pasado que ha estado pasando el proceso se lo está llevando de encuentro y yo creo que eso se va a catalizar se va a llevar más gente de encuentro padre padre su participación a modo de cierre sobre lo que pasará mañana bueno yo creo que hay que ver el proceso con optimismo con sentido positivo porque yo creo que la forma como se ha dado la campaña nos va dando indicadores de cómo puede ser el proceso decíamos también detrás de cámara que decían mucho que esta ha sido una campaña insulsa dicen algunos sin mucho sabor lo que pasa es que mire por ejemplo lo del debate que fue muy importante una cosa que siempre se había luchado y muchos de los mismos protagonistas no aceptaban ya lo aceptaron ya lo acogieron la gente también participó en su medida pero yo creo que lo que hay que pensar yo creo que de luna en adelante creo que sí yo creo que el proceso pasará sin esos contratiempos de otros tiempos que vivimos nosotros en aquel entonces que había que cerrar escuelas que había que y todo eso pero todavía hay gente con esa perspectiva la señora que trabaja allá en mi casa me decía no porque el sábado en la noche hay que trancarse temprano yo digo ya esos tiempos pasaron mujer ya estamos en otra perspectiva otra sociedad yo creo que eso vale mucho a la vez en este proceso hay todavía una serie de prácticas de la compra de votos y esas cosas que se van dando pero una cosa a la vez también hay que ir aprendiendo hemos avanzado mucho yo creo que en el proceso vamos a seguir avanzando y lo que saldrá la propuesta de los candidatos mayoritarios es la misma prácticamente o sea no hay gran diferencia diríamos así porque todos sabemos lo que necesita el país y lo que necesita la sociedad dominicana para salir hacia adelante y para seguirse consolidando en esta madurez social política y humana es decir que se va abriendo paso entre nosotros aunque haya muchos que no quieran pero yo creo que el deseo de la mayoría es que maduremos que uno crezca como pueblo y estas son pruebas para un pueblo expresar su crecimiento se ha dado en esta campaña y yo espero con la ayuda y la gracia de Dios que se dé también en el proceso y el lunes después muchas gracias padre don Juan Castillo cuénteme con su vasta experiencia yo pienso que mañana la ciudadanía debe concurrir con espíritu cívico con espíritu positivo a contribuir para que la democracia se consolide ejerciendo su derecho y cumpliendo con su deber de votar y que estamos todavía a tiempo en estas 22 21 horas agrario para que la gente se informe sobre su colegio donde le toca votar y cuáles son los candidatos importante decirle a la gente que hay nueve candidatos a la presidencia son nueve candidatos mucha gente no lo sabe no sabemos cuáles son esos nueve candidatos búscalo en internet averiguo los nueve candidatos que nosotros en Santiago tenemos 18 candidatos a diputados ya se dijo 8 en la circuncisión 1 4 en la circuncisión 2 y 6 en la 3 averigué cuáles son los candidatos son 8 candidatos por cada bloque de partido entonces son una inmensidad en la boleta que usted tiene ahí cuál es el candidato a diputado a diputada que a usted le corresponde son tantos don Juan que ellos dicen la del pelo tal cosa la de los lentes la del sombrero porque es una buena cosa Iván yo pienso que es importante que haga ese voto digamos consciente ese voto informado y que sepa que ya los tiempos en que usted decía yo voté y ellos que resuelvan pues no es una tarea que le queda a usted para siempre monitorear controlar vigilar que sepa el funcionario electo el soberano es usted con su voto y que usted lo eligió le está dando un empleo y que usted es el jefe de él y que tiene que cumplir como diputado como presidente como senador como funcionario electo rendir cuenta no solamente en términos digamos como financiero económico sino del programa que es lo que usted está haciendo por su comunidad cuál fue lo que usted prometió en qué medio usted ha cumplido entonces lo vamos a vigilar lo vamos a dar seguimiento y en la medida que usted cumple lo vamos a premiar apareció cada cuatro años estuvo permanentemente ahí con la comunidad eso es importante llevó a los agrarios hicieron señas ya como cuota femenina de este electorado yo agradezco enormemente a los caballeros que nos han acompañado en el día de hoy para servirle un producto determinado acabado informativamente con aportes que es lo que nosotros queremos hacer y es nuestro compromiso aportar a que usted pueda tener herramientas para tener ese pensamiento crítico que no debemos abandonar nunca gracias a Luis Manuel Flores por aceptar compartir este espacio a ustedes por levantarse tempranito a don Jaime Tomás presidente de la Junta Municipal de Santiago también a Jackson Román que se integró a través de la plataforma el padre William llegó temprano y con buena actitud le agradecemos lo único que no bebió café pero Iván nos complació y bebió café a mí me enseñaron que hay que salir desayunado de su casa por eso don Juan muchas gracias como siempre un placer a ustedes la invitación a que continúen con la programación regular de Teleuniverso pero la invitación a que mañana a las 7 de la mañana vaya a cumplir con ese deber ciudadano para que usted tenga esa responsabilidad ese compromiso y esas autoridades reclamo a nuestras autoridades porque usted usted se levantó y cumplió entonces el otro la autoridad también debe cumplir mañana entonces al finalizar el día sabremos qué pasó suerte pero lo interesante de todo es que sea en paz en tranquilidad feliz resto del día que sea en paz